Has muerto todas mis ilusiones, en vez de amanecerte con gusto en todo. Hasta el 6 de junio estarán abiertas las inscripciones para las propuestas de lo que será el Festival de Tríos, en su décima primer versión, 11 años dedicados a rememorar la música de cuerdas del festival, se realizará el 19 y 20 de octubre del presente año. A partir del 2 de mayo del presente año se abrió la convocatoria para el afiche de lo que será el 11º versión del Festival Internacional y Piales, Cuna de Grandes Tríos. Esta convocatoria va a estar abierta hasta el día 6 de junio, 6 de junio se cierran las inscripciones, a partir de ahí se hará la exposición en puntos que ya se determinarán y el día 12 de junio se va a hacer el veredicto. Bueno, el requisito principal es ideas originales, que no sean presentadas ya en versiones anteriores. En caso de tener fotografías tiene que ser precisamente del autor de la fotografía, tiene que llevar como tal toda la trascendencia del festival. Si son menores de edad, permiso de los padres para poder participar en el concurso y eso, originalidad más que todo. Bueno, una invitación a todos los artistas, dibujantes, que sean amantes de toda la expresión cultural, a que se inscriban, a que nos hagan llegar sus diseños para esta versión del festival, que cada vez va tomando más importancia a nivel nacional e internacional. El diseño ganador recibirá un premio de 1.500.000 pesos y será la imagen oficial del festival. Para mayor información, los interesados se pueden acercar hasta el sexto piso del edificio Azizi, Departamento de Cultura.